Te voy a enseñar durante estos días una serie de secretos del mundo del vino que pocas personas saben para que tú descrestes a todo el mundo con estos conocimientos que además son maravillosos. Lo voy a hacer con esta botella de Viña Mayor Reserva 2007 que me han mandado a casa. Además uno de los vinos más maravillosos que ustedes se pueden encontrar en el mercado colombiano. Ganador de la Selección Mundial de Vinos de Canadá 2014 y adicionalmente acaba de recibir medalla de oro en el New York International Wine Competition, una de las competiciones más afamadas del mundo y más respetadas en cuanto a vinos se refiere. Y al final les voy a contar un secreto y una oportunidad única que tenemos todos los amigos de Tulio Recomienda y de SoyVino.com. Pongan mucha atención porque al final les tengo una sorpresa increíble. Te voy a hablar ahora de la existencia de esto que está aquí entre la botella y la cápsula o lo que hoy en día suelen llamar como el cortagotas que es esta protuberancia que hay aquí en la botella. Bien, inicialmente sirvió para darle anclaje porque antes no había corchos sino tapas de madera entonces iba la tapa de madera y tenían que amarrarla con una cuerda y necesitaba un anclaje. Después decidió ya no quitarse porque también daba más resistencia para la presión que le pone el corcho, los actuales corchos que se le colocan a la botella. Hoy en día suelen decir también que sirve para cortar las gotas. Ahora, la pregunta de muchas personas cuando van a abrir un vino, cuando lo van a descorchar es si cortan por aquí arriba, por la parte de arriba, si cortan por la parte de abajo de este cortagotas, ¿qué es lo indicado? Ambos cortes están hoy en día muy aceptados aunque el que realmente se debiera hacer es el que va por debajo del cortagotas. Eso tiene una razón histórica. Antiguamente no podían cortar por acá arriba porque debían evitar que cualquier partícula de las cápsulas de ese entonces, que además eran de plomo, tuvieran contacto con el vino. El vino producía unas sales y adicionalmente pues le hacían daño a la salud. Así que lo que se esperaba siempre era que la cortaran muy abajo y la limpiaran muy bien para que no existiera ningún tipo de partículas ni de residuos dentro del vino. Hoy en día pues esto ya no sucede, ese plomo ya no está ahí así que no hay absolutamente ningún problema. Hay personas que siguen cortando por aquí, hay quienes siguen cortando por acá. Ahora sí la sorpresa de todos estos tipsitos que les voy a ir dando gracias a Viña Mayor que nos está acompañando en estos días. Esta botella vale en el mercado $85,900 pesos. Claro, es un vino de una gama muy importante. Solamente, solamente, véanlo ahí, dice, se han sacado 134,166 botellas al mercado específicamente de esta añada. Un vino para personas que quieren conocer algo nuevo, algo diferente, algo con mucha estructura. Un vino de verdad, verdad, esa es la palabra. $85,900. Pues bueno, hablé con mis amigos de Cava Club para darle la oportunidad a todos los amigos de Tú lo Recomienda y a todos los amigos de Soyvino.com que la puedan probar. Además de pedirla a domicilio, si la piden diciendo que es de parte de Tú lo Recomienda o de Soyvino.com, pues la botella va a costar solamente $50,900. Es increíble, pero es verdad, $50,900, un descuento de $30,000 pesos nos están dando sobre esta botella para que puedan probarla y disfrutar toda la magia que está contenida y toda la poesía que está contenida dentro de esta botella de 750 mililitros.